Si vos querés respetar la ley que dice que tiene que haber una reserva del 33% del espectro, al menos armá esta primera normalización con una cantidad de radio que arrimen un poquito el bochín a ese porcentaje. La verdad es que estamos muy lejos y vamos a quedar más lejos todavía porque, insisto, lo que quede del espectro luego de completada esta normalización, difícilmente alcance para que ingrese un porcentaje de radios que se acerque al menos a ese 33%. Y para garantizar que se acerque lo más posible, en los concursos que se abran cuando termine la normalización, van a tener que tener mucha prioridad las comunitarias. Vos de este proceso de normalización salís o con la licencia o sin nada, porque si no se gana el concurso, se cae el permiso provisorio también. Ese es el problema que hay. Por eso también ahí la estrategia colectiva fue importante, porque las comunitarias nos pusimos de acuerdo para poder ir sorteando todos los pasos administrativos, legales, técnicos, que no son pocos, poniéndonos, por ejemplo, contratando profesionales en común, ayudándonos mutuamente, como parte de una forma de hacer comunicación donde lo colectivo es lo que importa y la agenda de los derechos de las poblaciones en las que estamos es lo que tiene que estar en primera línea, más allá de que dé más o menos rating, atraiga más o menos anunciantes. Lo mismo se plasma en la capacidad que tenemos para enfrentar este tipo de procedimientos y para sortearlos y llegar al final del trámite con la licencia. Es realmente un debate disruptivo. Fíjate que cuando el gobierno nacional saca el decreto 267 y también desde la coalición se impulsó fuertemente la denuncia y el tema llegó, si te acordás, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hubo una audiencia en Washington, el argumento del gobierno siempre fue sí, está bien, hicimos esto por decreto, está mal, pero es provisorio porque en seis meses vamos a tener una nueva ley que se iba a llamar una ley de comunicación convergente que sí iba a ser democráticamente discutida por todo el mundo. Y vos decís, ¿y por qué de última, si podían conseguir la mayoría en el Congreso probablemente, no hicieron esa famosa nueva ley? Y yo creo que no la hicieron porque el problema no es ganar ese debate, lo que no quieren es que ese debate exista. Lo que es disruptivo y lo que cuestiona alguna de las bases sobre las cuales podés sostener un modelo económico como este, que es un cerco mediático fuerte, que es una agenda fuertemente diseñada para que discutamos de pavadas mientras nos endeudan por cientos de años y mientras saquean el país, no es ganar y hacer una ley a medida, sino directamente que el tema esté fuera de las agendas de discusión.